Con la presentación de los programas y proyectos del Ministerio de Educación, se inauguró la serie de talleres del Presupuesto Abierto Multianual 2018-2022. Por segundo año consecutivo, los ministerios y secretarías de Estado, junto a sociedad civil y académicos, analizan los ingresos y egresos del presupuesto para el próximo año. La actividad fue inaugurada por el presidente de la República, Jimmy Morales, quien se refirió a la importancia de que el nivel académico de los estudiantes mejore, siendo este uno de los ejes principales de su gobierno, junto con él, la transparencia. Al respecto, el ministro de Educación, Óscar Hugo López, manifestó que el presupuesto vigente en 2017 es de 13.937.2 millones de quetzales y que para el 2018 se precisa un incremento de 2.954.4 millones, para un total de 16.891.6 millones de quetzales. Para cobertura educativa tenemos 1.801.4 millones, para calidad, equidad e inclusión 500.2 millones, para espacios dignos y saludables para el aprendizaje es el 129.9 y para modalidades diversas y saludables de entrega escolar y extraescolar, 22.9 millones. López informó que con este incremento se atenderán programas de refacción escolar, textos didácticos e infraestructura. Además, se estarán ofreciendo no menos de 10.000 plazas vacantes para nuevos docentes, con los cuales se espera resolver la problemática por la falta de maestros en los centros educativos. Para DCA TV informó Noé Pérez.